Nos encontramos en esta mañana aquí en la Casa de la Cultura con su director que tiene algunos anuncios para hacernos. Sabemos que la Casa de la Cultura está en pleno funcionamiento este año, por lo menos. Bueno, luego obviamente de lo que fue la pandemia, de lo que todos ya sabemos, retoman sus actividades y hay algunas otras cosas que anunciar para esta semana. Primero, obviamente, muy buenos días. Bueno, muy buenos días, Eli, y a toda la audiencia de Canal 6, a todo Salto. Efectivamente, vuelven las actividades que en realidad nunca se fueron a la Casa de la Cultura, todas 100% presenciales este año. Vuelven todos los talleres de forma presencial para buscar información. Los talleres son 22 que funcionan entre Salto y las localidades. A través de las redes sociales de Instagram Cultura Salto y de Facebook Cultura Salto o en Sarmiento 126 los vamos a asesorar. Hay talleres para todas las edades, para todos los niveles, para todas las personas que quieran participar y desarrollar algunas de las actividades culturales de manera lúdica, como formación artística o como un pasatiempo. Así que los esperamos, las esperamos para quienes gusten de tomar clases en la Casa de la Cultura. Y en el Hogar Agrícola también están abiertas las inscripciones para las clases que comienzan el día 4 de abril. Hay muchas propuestas también para todas las edades, para todas las personas que quieran participar, hombres y mujeres de la Escuela de Música. La Escuela de Música Municipal, quiero decir, también está en pleno funcionamiento. Así que, nada, muy contentos de haber podido arrancar al momento epidemiológico que estamos viviendo. Estamos en cero casos en salto. Evidentemente, la gran campaña de vacunación que se ha llevado adelante en todo el país ha dado un buen resultado. Por eso también podemos volver a la presencialidad. La pandemia no terminó, nos seguimos cuidando. Pero estamos en un momento donde podemos realizar estas actividades con los cuidados que ya conocemos a esta altura. Pero bueno, todos en presencialidad plena, quiero decir. Bueno, se viene el acto por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, el día 24 de marzo. Invitamos a todas las personas en salto que quieran acercarse al Paseo de la Memoria en calle Cerrito, entre Liniers y Valmartino. A las 10.30 de la mañana vamos a estar llevando adelante el acto oficial por el Día de la Memoria. El día 27 de marzo tenemos la segunda simultánea de ajedrez en la Plaza San Martín, en el centro de la plaza. Un evento que lo que busca es visibilizar la actividad y sacarla a la calle es una de las formas que hemos encontrado junto a Pablo Bonjor y a toda la gente que lo acompaña, a los ajedrecistas y las ajedrecistas del salto que siempre se suman a todas las iniciativas. Se han realizado torneos acá en la Casa de la Cultura y en distintos lugares de salto. Así que el día 27 desde las 15 horas en Plaza San Martín, el domingo, vamos a poder disfrutar de esta simultánea que consiste en un jugador enfrentando a varios, en este caso van a ser cerca de 30. Así que nada, va a ser un evento atractivo y para quien no conoce la actividad, una forma también de acercarse y permiso que voy a ver el teléfono donde tengo el machete. Y se viene también el 31 de marzo, 1, 2 y 3 de abril, un gran festival de teatro donde van a participar 14 obras, todas absolutamente con entrada gratuita para todas las personas que quieran ir a disfrutar de eso. Hay un espectáculo infantil y 13 obras para público joven y adulto entre la sala de la Sociedad Francesa y el Teatro Roma. Vamos a poder disfrutar de 14 espectáculos y en una panadería también. De 14 obras de teatro, como decía, con entrada gratuita hasta colmar la capacidad de cada una de las salas. Y son de representantes de toda la región cultural 14 que es donde pertenece Salto, entre Pergamino, Chacabuco, son 17 las ciudades que integran la región. Es un festival donde se ha accedido a través de una preselección. De Salto van a participar 5 espectáculos, así que el resto viene de otras ciudades. Vamos a tener 4 días con mucho teatro, con mucha actividad para disfrutar y para todos los gustos también. La verdad que impresionante sobre todas las cosas porque dentro de todas las actividades, uno ya sabe las actividades de la Casa de la Cultura, si viene un acto muy importante, pero bueno, esto del teatro un poco entusiasma porque además de que con Boca van a participar muchas obras y esto está bueno, es una gran oportunidad para nuestra ciudad. Es una muy buena oportunidad para nuestra ciudad. Hace cerca de 30 años que no se realizaba esta instancia que es parte de un festival nacional. De Salto va a salir una obra que va a representar a nuestra región en el Festival Provincial de Teatro y en el Festival de Teatro Provincial se seleccionan 3 obras para participar en el Festival Nacional de Teatro. Así que sí, es junto al Consejo Provincial de Teatro de la Provincia de Buenos Aires, el Consejo Municipal de Teatro de Salto y la Municipalidad de Salto, es que llevamos adelante esta iniciativa con una muy buena calidad de espectáculos e insisto, con entrada gratuita para todas las personas que quieran ir. Nos quedó algo, con respecto al ajedrez, ¿se tienen que inscribir? Si se comunican con nosotros, les podemos pasar detalles de la inscripción a través de las redes sociales, como dije al principio de la nota, en Facebook y en Instagram, en Cultura Salto, o acercarse a Sarmiento 126. Bueno, César, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.